Hola y muy buenas, a todos vosotros, soy Sopiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un unboxing de algo pequeño. Los que ya venís tiempo sabéis que soy un poco coleccionista, suelo tener bastantes ediciones, aunque las que tengo casi todas donde vivía antes, aquí tengo muy poquitas. Lo que no tiene es Spain y joder. Y pues cuando salió la de Fallout y la vi en Alemania, porque la de Fallout 4, pues quería pillarme, que me ha costado la vida, la edición T51B. Que madre mía, que monstrenco de edición. Lo primero que tenemos, y nos vamos a apreciar esta pedazo de caja, que no sé exactamente cuánto mide, pero no es pequeña, la cual viene recubierta con el típico cartoncillo de coleccionista. Y ahora viene la caja de verdad, donde trae una decoración curiosa, bastante bonita. La verdad, de momento lo que estoy viendo me está gustando. Vamos a ver el manual para poner el casco, un set de figueritas, la edición especial de Fallout 76 con la caja metálica y el mapa de Virginia. ¡Oh, qué estática! ¡Ah! Tiene un montón de estática. Y luego, aquí, ya creo que es el resto de la edición, ya tenemos el cascazo, que evidentemente no lo estáis viendo, pero... Me gusta que viene montado del tirón y no tienes que andar pegándote ni haciendo nada. Viene como una telilla guay, ahora se iré pasando planos. Está chévere. ¡Uf, apesta mi mentira! Y ahora empecemos con las cosas. Primero, las figuritas. Es el clásico paquete de figuras como las que tenemos de niño, pero evidentemente inspiradas en Fallout. Con sus soldaditos comunistas en azul, no sé por qué nos han puesto en rojo, los monstruos en verde, boss en marrón y la hermandad de hierro, o los buenos supongo, en gris. Por otro tenemos la bolsita, en la cual, vamos a ver... Una bolsa de transporte, donde podemos meter el casco, o ir al gym, si nos apetece que todos sepan que somos de Westec. El mapa, que lo abriremos. Y el juego. La caja metálica, la verdad que es muy bonita. No esperaba que tuviese este... O sea, el azul se veía guapo, pero cuando tienes impresora es un azul metalizado muy, muy, muy lindo. He tenido que pillar la edición de Play 4, porque la de PC era imposible. Abrimos. Pero, eh, que tiene un código de la Tricentennial Edition, que evidentemente no vamos a sacar. Promoción del Rage. Un mini manual de instrucciones. Que bueno, estos... Para los que los creamos en los 90, esto es caja. Ah, publicidad de Doom Eternal. Sacarlo ya, por favor. Y el interior de la caja, acompañado de un disco que sinceramente, salvo para jugar, o sea, salvo para confirmar que lo tienes en físico, no sirve de nada. Teniendo en cuenta que el parche día uno en consola pesa más que el propio contenido del título en sí. ¿Todo? Hay más figuras, pero evidentemente son repetidas lo mismo. Hay que decir que el mapa está en muy alta calidad, donde las carreteras tienen relieve, o sea, no es una pegatina empresa y ya está. O sea, tiene relevitos en algunas cosas, en las montañas, es... Tiene un muy leve relieve, pero es una buena y gran calidad para un mapa. Bueno, también por lo que cuesta la edición, que menos pedir. Pero al final es, evidentemente, una escala uno a uno del mismo dibujo que tenemos in-game. Las instrucciones del casco, no hay nada que añadir aquí. Y evidentemente, vamos con lo gordo, que es lo que hemos dejado para el final. Y obvio, al casco. El casquete que tenéis aquí, en un precioso contraluz. Ahora os salen unos planos buenos de él, pero tiene un tamaño considerable. De hecho, creo que me entran en la cabeza. Vamos a ver. Los primeros apitos. Me entran en la cabeza. Y son muy cabezones. Justo, pero me entran. La pintura del casco, lejos de ser legendaria, está muy bien acabada. Bueno, esto es un poco de Forespan, que queda de resto. Los agujeritos para hablar, para respirar. La linterna, que es funcional. No sabría cómo llamar esto. Aunque hay que decir que hay que tener cuidado, porque si vas a usar esto como prop de cosplay. Se ve bastante endeble, así que ojo, cuidado. Esto que la verdad que os recomiendo que si la pilláis o algo, le paséis un pañito. Porque si no, por dentro se ve un carajo. Las tuberías, que quizás es la peor parte de la coleccionista. Porque tienen como un acabado muy feote. Tienen un acabado muy plástico baratujo. Esto que al final sí que es tubería normal. No sé cómo llamar los herbos. Pero en general, pese a que el plástico, es un poco plástico meh. El acabado, pintura, texturizado, este especie de efecto sucio que tiene encima y demás. Es muy bruto. Esto me imagino que sí. Será para poner las pilas. Y luego la parte trasera, que pese a que estas tuberías no son lo mejor de la parte. Este trozo sí que está muy bien caracterizado. Y luego por dentro tenemos esta tela, para que no se manche y tal. Y luego, pues no, no hay nada que enseñar dentro. Evidentemente aquí va esa cabeza y tiene como una especie de casco de obra. Con la ruedita para que lo ajustes. Aunque no sé cómo, lo vas a meter dentro de la mano. Pero bueno, la verdad que si comparamos lo que nos vino con Fallout 4 a este cascazo, las diferencias son muy salvables. Porque recordad que el Pip-Boy era como un poco cutre. Mientras que este casco está, escala, muy guay. Si eres cabezón como yo, te va a funcionar. Ya os digo, como bueno, para hacer el mono, como seguramente haga yo en el Splay y en algún vídeo que me lo ponga. O en su defecto, alguna otra cosa que, bueno, te pueda interesar. Se respira un poco mal con él, hay que decirlo. Y tiene un olorazo a pintura horrible. Pero bueno, eso ya es cosa bajas del oficio. Y bueno, no hay mucho más que enseñar de esta edición. Aparte de mi careto. Muchas gracias por vuestra compañía. Es decir, nos vemos cada día. Adiós, culebras. Esto es demasiada calidad de cámara para mí. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias. Gracias.